En Rancagua, en Rancagua, no había mucho público de hecho para este partido, entendible, todavía no jugaba el local, la temperatura fuerte, alta. Es verdad, y con viento, lo señalaba Michael Zulcar a lo largo de la transmisión en la jornada de ayer. Sorprendido como comesta Venezuela, porque llegaba con muchos pergaminos, pero en los primeros minutos de este compromiso, para mi gusto, fue superior Colombia, como ya lo señalabas. Se queda con 10 hombres la vino tinto y empezó a jugar mejor, cosa curiosa. Eso fue en el segundo tiempo, pero en la primera mitad, incluso en los 10 primeros minutos, Colombia era superior, una Venezuela tal vez desconcertada, con ansiedad, con nervios, que fueron dejándolo de lado, pero al principio sí, Colombia dominaba. Luego Venezuela empezó a hacer su juego. Esta es la situación que genera Colombia, siempre por los costados, tendría un cabezazo en el travesaño, dentro de lo mejor de esos primeros 45 minutos, me llamó mucho la atención el trabajo de Angulo en Colombia, en esos primeros 45 minutos, un extremo que actúa por la derecha. Y en Venezuela lo ha hecho por Sosa y por el atacante Hurtado. Sí, Hurtado. Potente, buen somatotipo, sabe aguantar, presiona alto en el equipo de Dudamel y vaya que complicó la vida el bloque posterior cafetero. Además, Hurtado, ese nueve venezolano delantero, es muy solidario en la marca, porque lo veías en su propia área, marcando. Sí, sí. Entonces, eso también te habla... Como ese porte tiene que hacerlo, ¿no? Sí. En la pelota parada, además. Esta es la jugada, me parece, la que va a convertirse en lo más clarito de Colombia en los primeros 45 minutos. Sí, se lamentaba ahí Colombia, ¿no? Porque estuvo muy cerca, la verdad, que termina cabeceando solo prácticamente el jugador colombiano, pero ahí el travesaño le dice que no. Tú sabes que fue una jornada ayer en la que los atacantes no anduvieron finos, porque ya iremos con el compacto de Chile y el número nueve, que en este caso es Villanueva, lleva la 14, pero nominalmente es el nueve a la hora de parar el equipo, se devoró dos, ¿sí? Clarísimas que perjudicaron a la larga Chile que igualó uno a uno. Pero sigamos con este compacto del compromiso inaugural, un buen tiro de esquina, ¿no? Que se va cerrando y le complica la vida al arquero colombiano. Sí, pero mira, fijándonos en Venezuela también, línea por línea, empezó a mejorar. Esta ya me parece que son, sí, es el segundo tiempo. El arquerito no anduvo tan fino, ¿no? Y seguramente Dudamel hizo hincapié en ello, ¿no? Sí, 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 claro. Porque salió distinto, ¿ah? Salió distinto el arquero de Venezuela en el segundo tiempo. Pero sí, tempranamente, tempranamente, al minuto seis del segundo tiempo, si no me equivoco, se queda con diez hombres Venezuela. Es verdad. Y lo que yo resalto, lo que yo valoro de esta Venezuela es que supo encajar con esa faceta que le tocó afrontar en el partido. Jugar con diez no es sencillo, más aún en el estreno de un torneo subamericano, donde todos los focos están, digamos, enfocados en ti. Eso es bueno. Por lo que hiciste en el último mundial de esta categoría y porque eras ya pago de ser favorito. Sí, claro, subcampeón del mundo, ¿no? Cuando vemos el golazo, porque es un golazo de Sosa, el número diez, que le pega de una manera extraordinaria en el tiro libre, mira, con la parte interna. Y la pelota entra en su totalidad, José. No hay duda que es bueno. Tú sabes que me gustaría preguntarle a Ramón si es responsabilidad del arquero. Porque es su palo, ¿no? Sí, o sea, es su palo, pero la verdad que va literalmente al ángulo. El de la barrera es el otro, ¿no? Y ese es su palo. Pero le pega fenomenal Samuel Sosa, hay que decirlo. Es como cuando se dice en el fútbol que es donde duermen las arañas, ¿no? Sí. Ahí va la pelota. Con el trabizaño como cómplice, además. Sí, es verdad. Pero insisto, esto no a Milano, a Venezuela, esta adversidad de quedarse con diez, pero naturalmente tiró sus dos líneas de cuatro atrás y comenzó a contraatacar a Colombia y pudo haber encontrado el dos.